Estas pláticas es como una charla entre amigos, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Queremos una plática, no es una entrevista ni de la carrera, ni se tocarán puntos, pero realmente es como una plática de cuates. ¿A quién vamos a poder ver esta primera temporada? Bueno, va a estar Kate del Castillo, Arab de la Torre, Monserrat Oliver, Solita, Yolanda Andrade Solita también, La Campo Manes, Ana de la Reguera, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrade LeGarreta, y no me acuerdo qué más. Próximamente también vas a tener un show, platícame de esto. A la par del programa, que también vienen todos los personajes y personajes nuevos, nos acaban de entregar hace 10 días el nuevo show, que está padrísimo, y pues vamos a estar aquí en el show center, todas las semanas. Del teatro nos venimos para acá. El teatro, la televisión, el show, y el corazón. El corazón, perfecto. Te lo juro que a la par de este proyecto empezaron a llover bendiciones. Pues ya lo vimos, ella es Roxana Castellanos, y bueno, está inspirando mucho a entrevistar, por supuesto, al teacher López Dóriga, a Carlos Loret, también a Mara Patricia Castañeda, y varios más. Pero bueno, también, cambiando radicalmente...